Gloria a Dios, buenas tardes a todos, bienvenidos a la casa del Señor Cuántos están contentos por estar en esta hermosa tarde el día de hoy Cuánto puede decir que esta tarde sentimos la presencia del Señor en adoración Yo sentí un remanante, un remante grandemente del cielo Cuando ellos cantaron la tercera adoración Qué tal el poder dominio que Dios trajo abajo Si tú viniste con cargas, cualquier sea tu situación Pero esto es un escape de liberación Esto es algo que la adoración es grande Porque si yo no adoro, cómo yo puedo predicar La adoración es un punto de vista para que tú puedas crecer en las áreas afectadas Que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida Qué es lo que me refiero Si viniste con estrés, el estrés no está con ti La ansiedad no está con ti, ni la depresión está con ti Porque hay un Dios poderoso que hoy dice ¿Sabes qué? Yo todo lo puedo, dice el Señor Tú vienes con tu carga y yo te descargo Acabo de venir de Tijuana, como dice el hermano David Solamente dos horas de dormir Pero eso no me va a parar la hora del Señor No dejes que lo incómodo te complique la vida La incomodidad, servirle a Cristo es lo mejor Dios te empodera, Dios te da la fuerza, te da la libertad Para que tú puedas hacer grandes cosas Acabo de venir de Tijuana en celebración de tres años en victoria Diga conmigo victoria La mayor parte del grupo de adoración fue con nosotros ¿De qué hablo? De que prácticamente Dios está haciendo grandes cosas Veinte años de cumplimiento, veinte años no de sufrimiento Pero veinte años de éxito que Dios está haciendo en esta iglesia Y todo se lo debemos a Cristo Jesús Pero fue una visión por un hombre Y eso se lo debemos a nuestro pastor aquí Pastor Marcos y su amada esposa Lisa Denle un aplauso Pastor si usted está mirando Gracias Usted sabe que yo lo quiero mucho Se lo digo directo Gracias por confiar Yo y mi esposa En este ministerio Lo mejor está por venir Dice la palabra del Señor Dice Dios tú no has visto nada todavía Yo sé que esta iglesia va a crecer Y no lo digo por los asientos que están vacíos Lo digo porque hay almas todavía que necesitan ser rescatadas Hay familias que necesitan ser rescatadas Hay hijos, hijas que están perdidos en la droga Yo fui uno de ellos hace más de veinticinco años Cuando yo estaba perdido en la droga Había una abuela doblando rodillas a las cuatro de la mañana Ese hijo va a ser un valiente en las cosas del Señor Yo le digo te equivocas abuela Pero mi abuela dijo no Yo estoy profetizando Que tú vas a ser un hijo, un valiente En el nombre de Cristo Jesús Yo te lo digo hoy y declaro Que si tienes un hijo, un nieto, una nieta Que la verdad mente necesita llegar aquí a los caminos del Padre No te rindas, de conmigo no te rindas No te rindas Porque lo mejor está por venir Uno de los peores errores Es no seguir adelante Y amar aquellas familias que están perdidas Pero Dios es grande ¿Verdad? En Tijuana Ayer estaba en Otay Y compartí Algo muy lindo Le dije al pueblo de Tijuana A los pastores Dios te bendiga Estaba mirando los aviones Entre medio de los aviones Que yo miraba Yo podía ver algo grande Una revelación grande Y el pastor se lo he indicado Y yo le digo Pastor Luis mire Aquí en Tijuana En México Va a ser la base corporal De toda región de México Eso quiere decir Que van a haber pastores Viajando de la visión de The Way Ya sea Monterrey, Chiapas Ya sea Michoacán Ya sea Ciudad México Ya sea Sinaloa Pero todo tiene que comenzar En un lugar Todo tiene que comenzar En un principio Todo tiene que comenzar En sufrimiento En sacrificio Pero si uno no lo hace ¿Quién lo va a hacer? Cuando Dios te da una responsabilidad Es para abrir tu corazón Y tu mente Es para que tú lo hagas Incomodamente Las cosas incómodas Nadie le gusta ¿Verdad? ¿Sí o no? A mí no me gustan Las cosas incómodas Pero si lo tengo que hacer Para el Padre Celestial Yo lo voy a hacer Una vez Muchas veces Miles veces Porque cuando Dios Tiene una recompensa Él lo hace Entre medio De su Hijo Para que tú Puedas evaluar En las cosas del Señor Yo pude ver Pude extender la mano Y decir Señor The way Es para todo Latinoamericano Suramérica Colombia Honduras El Salvador Nicaragua Ecuador Perú Chimbún Para los peruanos ¿Verdad? Pero ¿Por qué yo hablo? Porque todos somos Un mismo acuerdo En las cosas de Dios La iglesia está equipada La iglesia está equipada Lo único que Los hace falta Es Quien se apunta Y decir Mándame Señor Mándame Mándame en el nombre Poderoso Cristo Yo sé que Dios Puede ser una persona Descalificada Pero para el Señor No te mira así Él te mira a una persona Calificada En tu presencia Nunca Trates la manera Descalificarte Porque tú eres Grandemente Las cosas del Señor Él te evalúa Él no te desvalúa Él te pone Lo más alto Él te da Que prevalece En tu vida Él te da poder Él te da gloria Él te exalta Él te dice Hijo Él te dice Hija Yo sé que yo Puedo hacer grandes Cosas en tu vida Pero tú no se lo permites Porque tú tienes miedo Seguir adelante Dice el Señor Ya es tiempo De dejar El miedo Ya es tiempo De dejar El temor Ya es tiempo De dejar La depresión Ya es tiempo De no más Suicidio En tu vida Ese espíritu Se tiene que levantar Lo que tienes Adentro En tu corazón Se tiene que levantar Ya no es más Tiempo De tener miedo Ya no es más Tiempo De dejar Las cosas Atrás Dice el Dios Viviente Yo soy El camino De la verdad Y la vida Nadie viene Más que el Padre Del Hijo Al Padre Que es lo que estoy Hablando Que tú tienes Tú tienes El poder Extende tu mano En este momento Quiero que todo Levanta su mano En este momento Yo voy a declarar Algo profético En sus vidas Voy a orar Y voy a abrir En oración Yo quiero que tú Recibas Yo no sé Cuál son tus Expectativas Que viniste En esta tarde Que es algo Que estás esperando Estamos 20 años De celebración Hace cuatro años Esta iglesia Se abrió Con simplemente Diez miembros En la iglesia Tú dime Cuál es el Dios Que servimos El día de hoy Cuál es ese Dios Que está en crecimiento Cuál es ese Dios Que tiene el poder Dominio Eso lo vive En ti Cuáles son Las expectativas Extende tu mano Extende tu mano Padre En este momento Padre Bendigo tu nombre En el nombre Poderoso Cristo Padre Señor aquí está Tu pueblo Ellos tienen Unas expectativas Padre A pesar que estamos En oración En celebración Por nuestro aniversario Hoy Padre amado No sé cuál Sea sus expectativas Padre Ya sea una salud Que se necesita Ser sanada Ya sea Padre amado Un trabajo Una promoción Ya sea Padre Mente Un hijo Pródigo Que tiene que Regresar a su casa Hoy Es el día Lo declaro En el nombre Poderoso Cristo Padre amado Que ese hijo Va a regresar De la droga Señor se va a entregar Las cosas de Dios Padre amado Declaro En este momento Si hay una enfermedad Que ha comenzado A bloquear Tu vida Padre En este momento Desbloquea Desbloquea Sana Esa herida Sánalo Padre Con tu sangre Con tu llaga Padre amado Porque tenemos fe Lo declaramos Esto en tu nombre Poderoso Padre Declaramos Suple Suple Toda necesidad Si estás Mirando las redes Sociales Suple Toda necesidad Donde quieras Que estés En tu cocina Donde quieras Que estés En tu sala Padre En este momento Quebrantamos Todo ese espíritu De miedo Todo ese espíritu De ansiedad Todo ese espíritu De confusión Padre En este momento Desbloqueamos Te damos La gloria Y la honra Padre amado En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Amén Cuántos pudieron Sentir la presencia Del Señor Sé que Gracias hermanos Fuerte aplauso Al grupo de adoración Hemos estado Celebrando Los últimos Cuatro días En avivamiento Verdad Quien estuvo aquí Desde el día Primero El día Miércoles Quien puede decir Que estuvo aquí Ahí están Mis guerreros Amén No se preocupen Si ustedes No estuvieron aquí Lo miraron en línea Así como todos Están mirando en línea Pero aquí ha visto Avivamiento El fuego del Señor Se ha permanecido Aquí todavía Yo siento Su presencia Bien pesadamente Y lo cargamos De aquí Lo llevamos a Tijuana De Tijuana Regresamos aquí Y aquí estamos Y aquí se queda Y no se va La presencia De Dios Es fuerte hermano Yo no te vengo A hablar aquí De religión Simplemente te vengo A decir Cuando tú tienes Algo que arde Esa profundo Cuando es el fuego El poder de Dios Tú tienes la gracia Merecida Que Dios tiene Para tu vida Amén Bueno Eso es algo Muy importante He estado Un poquito Muy emocionado Gracias hermanos Por ese lindo Recuerdo Algo pues Es algo muy precioso Porque la verdad Mente pues Mi esposa y yo Tenemos sirviendo Al Señor Alrededor de 18 años Pero hace más De 5 años Fuimos a Tijuana Todo empezó Por medio De una deportación Todo empezó Por un medio Porque el Señor Los mandó A diferentes países Pero porque En México Si yo no soy mexicano Mi esposa Es de Guatemala Pero no No importa De qué nacionalidad Eres El mensaje Cuando Dios te manda Él te manda A cualquier país Eres tú El mensajero Si o no Eres tú El mensajero Yo soy El mensajero Empezó en Tijuana Prácticamente A las calles Ir a evangelizar Nadie sabía Que algún día Solo Dios sabía Que iba a abrir Una iglesia Si iba a iniciar Una iglesia Nadie sabía Que el Señor Tenía preparado Unos pastores Allá Tenía su congregación Lista Pero cuando Dios Manda a alguien Es el principio De algo grande Diga conmigo Grande Grande Estamos en crecimiento Este es el último día De crecimiento Porque todo este mes Se ha estado predicando De crecimiento Yo no sé de ti Pero este mes En crecimiento Dios hizo algo En ti Si o no Quien puede presentir Que Dios hizo algo En este mes de junio Ya sea que creciste En lo espiritual O ya sea que Agajaste una promoción En tu trabajo O ya sea que posiblemente Tu matrimonio Está en éxito Antes había división Pero ahora hay unción Ahora hay unión ¿Cuánto lo saben? Recibiste un reporte Malo en mayo Pero en junio Recibiste el mejor reporte Del mundo ¿Por qué? Porque Dios te sanó La vida ¿Amén? Imagínate de dónde Dios me sacó De la droga Hace muchos años Atrás Cuando mi abuela Está orando Pero cuando tú Oras sin cesar Es al tiempo De Dios Todos los cumplimientos De Dios Siempre tienen Una promesa ¿Amén? Bueno pues Vamos a comenzar En este momento Con la predicación Gracias a todos Hermanos Yo los quiero mucho De todo corazón Ya sabe que yo Tengo fe en el Señor Pero también yo creo En lo potencial De ustedes Yo creo en su crecimiento Yo creo que Dios Puede hacer grandes cosas En su vida Nunca se descalifiquen Siempre vayan Al Padre Y el Padre Siempre está En el rescate De ser calificados Ustedes ¿Cuánto lo saben? Denle un aplauso Al Señor Gloria al Señor Dios es bueno Amén Continuamos Vamos a hablar El día de hoy Tu próximo nivel De crecimiento Depende de ti Dígale su vecino Tu próximo Nivel De crecimiento Depende de ti Todo depende De ti La vida Es una ¿Qué? Una decisión Todo lo que tú Hagas En la vida Depende De ti Si eres casado No dependas De tu esposa No dependas De tu esposo Tú Depende De ti Tú Tomas La propia La propia Decisión De tu vida Mi esposa No puede Tomar la decisión Por mí Y yo no puedo Tomar decisión Por mi esposa ¿Qué es lo que estoy Hablando Pastor? Lo que estoy Hablando Es que si tú Quieres Hacer Grandes Cosas En tu vida Tú tienes Que depender De Dios Primero Y luego De ti Porque cuando Dios Te da Promesa Entonces Todo depende De qué De ti Amén La introducción Dice Nuestro nivel De éxito No superará Nuestro nivel De fe Actitud Pasión Esfuerzo O compromiso Dios Ha puesto Una grande Parte De nuestro Crecimiento Y éxito En nuestras Propias Manos Dios Nos da Todo lo que Necesitamos Para crecer Pero debemos Hacer Todo lo que Podamos Para crecer Que es lo que Dice ahí Debemos Hacer Todo Todo Para poder Crecer Dios te da Las herramientas Necesarias Para que tú Puedas Crecer ¿Cuáles Son las Herramientas Que Dios Te da No te estoy Hablando Las herramientas Espirituales Si Dios Te da El privilegio De servir Entonces Empieza Ya No lo pongas Para una agenda En el mes De julio Julio Primero Voy a comenzar A servir Las cosas Del Señor Cuando uno Crece Comienzas A servir Señor Yo me apunto A donde Comienzo Y como Comienzo Y a donde Voy a comenzar Dios Simplemente Necesita Un corazón Que esté Dispuesto Amén Entonces Dice Aquí claramente Dice Que el esfuerzo Y el compromiso Muchos de nosotros No queremos Compromiso ¿Verdad? Yo no quiero Compromiso A veces Pero el compromiso Es lo que Los da El desarrollo De crecimiento Diga conmigo Desarrollo ¿Cuántos Han desarrollado En ciertas En sus negocios Aquí En su matrimonio ¿Verdad? Eso es que Es un esfuerzo Diga conmigo Esfuerzo Necesitamos Esforzarnos Para crecer En nuestras vidas Si no los esforzamos No vamos a crecer De eso Usted Un buen aplauso Porque usted Se esforzó En venir El día De hoy Y para lo que Están mirando Desde la línea De redes sociales No te preocupes Porque la Copa América Comienza a las 5 Así que no tengas Escusa Porque el fútbol Es para después Pero ahorita Está lo del Espíritu Santo ¿Amén? A mí me gusta el deporte Pero lo espero después Pero que es lo que digo Venimos a esforzarnos Usted se esforzó Por venir aquí Y aquí vino A oír la palabra De Dios Y se esforza Para escucharla Para que se pueda Mantener ¿Amén? Dios manda Crecer Eso significa Que el crecimiento Depende de nosotros ¿Verdad? El crecimiento Depende De como nosotros Queremos crecer Si tú quieres Una carrera ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer? Ir a la escuela ¿Verdad? Estudiar Enfocarte Para que puedas crecer Si tú quieres Aprender de la Biblia Tienes que ¿Qué? Estudiar la Biblia Tienes que estar En devocional Tienes que leer Tienes que Escrudiñar la Biblia Tienes que poner Poner la Biblia En práctica No solo es leerla Es ponerla en práctica Es ponerla Enseñarla Instruirla Comértela Seguir adelante Con la palabra Del Señor Si no podemos Hacer eso ¿Cómo tú puedes decir Que estás en crecimiento? Hay crecimientos espirituales Y hay crecimientos De motivación ¿Cuál es la motivación? La motivación Es crecer En lo positivo Crecer En la madurez Crecer En lo grande Amén Denle fuerte aplauso Al Señor Si tienes Tu Biblia Vamos a hablar En segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Amén Cuando lo tenga Diga Amén Amén Gloria a Dios Solo oí un amén No se preocupe Si no trajo Su Biblia Pues también En su celular En segunda De Pedro 3 18 Dice la palabra Del Señor En cambio Escuchen bien En cambio Dice Crezcan Digan conmigo Crezcan Crezcan En la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y el Salvador Jesucristo A Él sea Toda la gloria Ahora Para siempre Amén Dice En cambio Crezcan Todos quieren Un crecimiento ¿Verdad? Todos queremos Crecer Pero Dios Los respalda En la gracia Dice aquí Claramente Él los da El conocimiento Porque queremos Aprender más De las cosas Del Señor ¿Qué es lo que es La palabra Crecer? Crecer Quiere decir Aumentar Crecer Crecimiento Espiritual Interior ¿Verdad? El crecimiento Puedes crecerlo En diferentes Maneras El crecimiento En tu matrimonio El crecimiento En tu hogar Tú quieres crecer Hay diferentes Expectativas Pero todo Crece también Entre medio De una iglesia Cada iglesia Tiene diferentes Métodos Como enseñan Nuestra iglesia The Way Está equipada En algo precioso Que es Un grupo De discipulado Guerreros santos ¿De qué hablo? Tú quieres crecer Ahí está la clave ¿Verdad? ¿Cómo? El crecimiento Viene En una vida De transformación En una vida De liberación Una vida De abundancia Y una vida De final De liderazgo ¿Verdad? Pero todo Empieza ¿De qué? Del principio Esta semana Que pasó Me junté Con unos Dos pastores Que vinieron aquí Uno de Las Vegas Era un pastor De una iglesia Y otro Era de Los Ángeles Eran pastores ¿Verdad? Que huyeron Entre medio Del predicador Blatt Entonces vinieron A oírlo Y claro Muchos dijeron ¿Sabes qué? Necesitamos crecimiento Uno dijeron Mi iglesia Está sola Yo no tengo El respaldo Yo no puedo Porque la verdad Siento miedo Solo soy Diez miembros En una iglesia Pero déjame decirte Que Dios Equipa A personas Para que Nosotros podemos Que ayudarlos Diga conmigo Ayudarlos No somos Una iglesia Exclusiva Somos una iglesia Que abre el ministerio Para que otros Puedan crecer Amén Y eso es muy Importante ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Dice pastor ¿Usted cree Que yo puedo Traer toda la congregación Para que los dé Un entrenamiento? Por supuesto Que sí Los gusta Entrenarlos Para que usted También pueda Ayudar A su congregación ¿Cuánto sabe Que las vegas Necesita de Dios? Y en verdad Mente La vega Sí necesita A Dios Porque es que El pecado De la ciudad ¿Verdad? Sin City Que se llama Pero por qué Yo digo esto Cuando yo estaba En el mundo Yo estaba En las vegas Y yo sé Que lo que hay En las vegas Se queda En las vegas Pero en verdad Mente El Espíritu Santo Se queda En las vegas Porque tiene Que todavía Destruir Todo ese pecado Todo ese pecado Maligno Todas esas cosas Lujuria Perversidad Todas las drogas Te cuento Que hace Muchos años Atrás Cuando yo estaba Perdido En las drogas En el alcohol Una vez Yo fui En una 31 New Year Se llama En ese tiempo Dios me abrió Los ojos Con mi esposa Pude ver Gente Desmayada Destruida En el alcohol Y Dios Me abrió Los ojos En ese momento Te estoy hablando Muchos años Atrás Yo dije Wow Esta es la perdición Yo entrando En el alcohol Pude ver La gente Que estaba Atoxicada Con drogas Con alcohol Echando espuma En el medio De la calle Ya había pasado A las 12 De la noche Y yo digo Esto es celebración Esto es felicidad Y el Espíritu Santo En eso Acuérdense Yo venía Del Evangelio Caí Y el Señor Me demostró Y me dijo Claramente Esto es lo que Tú quieres Luis Esto es lo que Tú quieres Mira lo que El diablo Viene en Juan 10 10 Viene que El ladrón Viene que A robar A destruir Y a matar Él te da La tentación Igual como Estos jóvenes Y al final Te mata Eso no es Una vida Para tus hijos Eso no es Una vida Para ti Eso no es Una vida Para mí Pero hay Buenas noticias Cuando Dios Mira Tu corazón Y mira Que tú Te puedes Aún todavía Salvar Dios puede Hacer eso En tu vida Yo no sé A quién Le vengo A hablar En esta Tarde Pero hay Alguien aquí Que necesita Oír Este mensaje Porque es Importante Porque en verdad Tú Estás Batallando Con el Alcoholismo Con la droga Con la perversión Lo que sea Hay que Exaltar al diablo En este momento Y decir Diablo mentiroso Tú ya no puedes Más en mi vida Hay un Dios Que todavía Puede liberar Hay un Dios Que todavía Puede sanar Y ese Dios Es por el medio De su Hijo Y su nombre Es Jesucristo Amén Denle un aplauso Al Señor Hoy vamos a hablar Cómo crecemos Diga conmigo Cómo crecemos Número uno Perdón Antes dice No podemos crecer Esto es lo que dice Nuestro pastor Aquí en casa Dice No podemos crecer Masivamente En una área En la que se invierte Mínimamente Eso quiere decir Que tú no puedes Crecer Mínimamente Tú creces Tú quieres Resultados Mínimamente Tu resultado Va a ser Mínimamente Tú quieres Resultados Masivamente Entonces Vas a recibir Resultados Masivamente ¿Cuántos Se apuntan Aquí Para recibir Resultados Masivamente? ¿Cuántos Se apuntan Aquí? Estamos En el año De la cosecha Que es lo que Estamos hablando Estamos en el año De prosperar Estamos en el año De crecer Estamos en el año De multiplicar Estamos en el año De qué De seguir Con los planes Del Señor Si tú te apuntas ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos reciben Esa palabra Masivamente? Amén Aleluya Número uno Creciendo en el conocimiento De Dios Y su palabra Recuerde que Jesús Es la palabra Cuánto más Cuánto más crecemos En el conocimiento De la palabra De Dios Más Crecemos En conocer A Jesús Y amarlos La clave Es más Más Que Más crecimiento Más queremos Amar Más queremos Reconocer a Cristo Más queremos Más de Dios Más queremos Que nuestra familia Se salve Más queremos El crecimiento En todo Lo que Dios Tiene para ti Pero todo Empieza En más Cuánto quieren Más Cuánto quieren Más El peor enemigo Que te quedes Con lo que Dios Te ha dado Dios no te dio Un espíritu Para que tú Seas chico O diga Con esto Tengo suficiente Dios Es un Dios Sin límites Que es lo que dice Malaqueas 3 10 Que yo abriré Las puertas Las ventanas Del cielo Y derramaré Eso quiere decir Que ese es el Dios Que te bendice A ti Ese es el Dios De ayer Hoy para siempre Ese es el Dios Que pruebe Para tu familia Ese es el Dios Que dice Yo abriré Esas ventanas Para que yo pueda Derramar bendiciones Yo soy ese Dios Que puede Que aumentar Es un almacén Un cuarto Que te puede llenar De bendición Y puede llover Bendiciones De bendiciones De bendiciones De bendiciones Amén Quieres crecimiento Entonces estudia La palabra de Dios Quieres crecimiento Entonces estudia La palabra de Dios Quieres resultado Entonces estudia La palabra de Dios Quieres aprender De Dios Entonces estudia La palabra de Dios Quieres ayunar Y orar Entonces tienes que orar Hemos perdido la falta de oración en estos días Ya no queremos orar Pero queremos resultados Solo oramos cuando estamos preocupados Solo oramos solamente cuando un problema pasa Pero no queremos orar en todo momento ¿Qué dice la palabra? Ora sin cesar Ora a todo tiempo Ora cuando le des gracias al Señor Ora cuando tienes el último alimento en tu mesa Y tú no sabes cómo el alimento va a llegar Pero ora cuando Dios te bendice grandemente Ora cuando estés en preocupación Y no tienes cómo pagar el bill ni la casa Y no sabes cómo Dios va a venir al siguiente plan en tu vida Pero hay un Dios que dice Yo tengo el siguiente plan para tu vida Ese es el Dios, ese es mi Dios Ese es el Dios que prevalece Es tiempo de no preocuparte Es tiempo de poner tu confianza en el Padre Es tiempo de estar en la palabra del Señor Para que tú puedas crecer Esta iglesia te equipa con enseñanzas Y es gratis No es como allá Yo soy vendedor de casas Yo pagaba miles de dólares para ir en una motivación Tomás me llamaba CDs Pero al fin y al cabo no hacía nada Pero hay un Dios que dice Yo ya te lo di todo Tú ya tienes que Tú ya tienes todo lo que yo te he dado Lo único que tú tienes que ir es a las clases de Guerrero Santos A las 11 de la mañana El siguiente ¿Cuándo es hermana? En julio ¿verdad? ¿Julio qué? Julio 28 Así que apúntese Todavía está Y esas clases Déjenme decirle Eso fue lo que a mí me ayudó a mi familia Eso fue lo que yo Fui liberado Fui sanado ¿Verdad? Hay personas que todavía aquí no han cumplido esas clases Y necesitan cumplir Hasta el cuarto Es muy importante lo que yo le estoy hablando Porque todos queremos crecer ¿Pero queremos crecer en qué? En maneras cortas Pero no queremos ir largo el proceso ¿Amén? Dice que no es tanto lo que predicas Ahora vamos a hablar de la predicación No es tanto lo que predicas Sino tanto lo que te dedicas Si no hay oración No hay visión y dedicación en tu vida No es tanto Yo no vengo aquí a predicarles hermano Yo vengo a darle un mensaje Que es puro y verdadero para su vida Yo vengo aquí a orar por usted Porque yo creo una dedicación para su vida Yo creo grandes cosas que Dios va a hacer en su vida El peor enemigo es de criticar Y no dedicar No critiques A lo contrario Dedícate a ser lo positivo de Dios ¿Amén? Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Dice que por su gracia Y paz Diga conmigo Gracia y paz Yo tengo gracia y paz Diga yo tengo gracia y paz Aleluya Ok Los miro un poquito callados Pero yo sé que el aire acondicionado está prendido Está rico aquí adentro Pero tiene gracia y tiene paz ¿Verdad? Gracia y paz Les sean multiplicadas a ustedes En el conocimiento de Dios Y de Jesús nuestro Señor Eso quiere decir que en otras palabras El saludo de Pedro Estamos hablando de Pedro El saludo de Pedro es una oración Para que sus lectores Encuentren abundante la gracia y paz Al conocer a Dios y a Jesús el Señor Pedro está hablando El reconocimiento está en la oración Para que tú tengas que el conocimiento ¿Amén? El creyente debe de que ¿Quién es el creyente aquí? Nosotros ¿Verdad? El creyente debe añadir conocimiento A su virtud El aumento de conocimiento De toda la verdad y la voluntad de Dios Es añadir la templaza La paciencia Alegrarse a la sumisión A la voluntad del Dios Eso quiere decir que Tu conocimiento viene del Padre Tú quieres conocimiento Entendimiento Entonces todo eso Te aumenta porque tú lo buscas Y eso viene de Dios ¿Amén? Cuando más crecemos En el conocimiento de Dios Cuanto más gracia y paz de Dios Experimentamos Eso quiere decir que El crecimiento y el conocimiento Son dos partes Que vienen en tu vida Tú quieres crecer Entonces necesitamos desarrollar Tú quieres conocimiento Entendimiento Dios te lo da Pero es a la vez Como tú vayas a crecer ¿Verdad? Unos quieren hacer Aquí muchos tienen el don Del espíritu Ustedes tienen el don ¿De qué? De servir Tienen el don ¿De qué? De profetizar Tienen el don De predicar Tienen el don De qué otra cosa Puedes ir a hablar en lenguas Hay diferentes Dones espirituales Pero necesitamos Poner lo que En práctica Necesitamos crecer Y que Dios Los dé el conocimiento Para que podamos Ponerlo en práctica Si tú no tienes El don del espíritu No te preocupes Dios te lo va a revelar Pero si lo quieres saber Entonces tienes que ¿Qué? Tienes que conocer Lo que Dios tiene Para tu vida ¿Amén? Denle un fuerte aplauso Al Señor Ahora vamos aquí abajo En B Dice Crecemos el conocimiento De Dios A través De escuchar Y comprender La palabra Te vengo a leer En Proverbios 1.5 Dice que El sabio Escuche Estos proverbios Se haga Aún más sabio Que los que Tienen entendimiento Reciban dirección Tú lo sabes En la Biblia El conocimiento Quien lo tenía Aparte de la sabiduría Era Salomón Salomón Escribió Proverbios Eso quiere decir Que simplemente Dios le dijo Hijo ¿Qué es lo que tú quieres? Él venía De la descendencia De David Entonces ¿Qué le dijo? Pídeme Todo lo que necesites Hoy Dios Los dice Hijo Hija Pídeme Todo lo que necesites Tenga cuidado Como se lo pida Porque no le vaya a pedir ¿Sabes qué? Dame un Tesla Dios no tiene Ni trabajo ¿Cómo vas a pagarlo? Dame una casa Prácticamente No tienes ingreso Come on guys Hay que ser en detalles Pero hay que ser También cuidadosamente Y hay que hablarlo Claramente Sea claro No venga a orar aquí Decir ¿Sabes qué? Ore por mí Por un trabajo Y la verdad Está echado en la cama 24 horas Sean claros A su dedicación Con el Padre Usted quiere sabiduría Déjalo saber Claramente Padre Quiero ser sabio Para una congregación Padre ¿Sabe cuál es mi deseo? Mis deseos Y mi oración Es sabiduría También Para poder Reconocer un pueblo En conocimiento Y crecer Grandemente No por llenar Estas sillas Sino que cada alma Pueda ser liberada Cada alma Pueda ser sanada Esa es la verdadera iglesia Cuando una iglesia Prevalece Y crece Estas sillas Es para que le puedan Honrar Y adorar La presencia De Dios Cuando Salomón Se lo dijo Al Padre El Padre No la pensó Ni dos veces Le dijo Yo te voy a dar Aún más Dijo el Señor Y que fue Para poder Dar dirección A un pueblo Ahora El trabajo De un pastor Como pastores Es de poder Dirigir A un pueblo De poder Amar a un pueblo De poder Entender a un pueblo De poder Estar en tiempo Con el pueblo De poder Estar con ustedes En momentos Duros Difíciles Y buenos Un pastor No da la cara Simplemente cuando Tú tengas un buen día ¿Verdad? Un pastor Da la cara Cuando tú Estás en momentos Difíciles Es cuando tenemos Que amar Al prójimo Hasta más Todavía Un pastor No se esconde Un pastor Da la cara Un pastor Ama A sus ovejas Porque tiene Fe en sus ovejas Cuando Cuando En ese tiempo Cuando dejaron La 99 Por el 1 El padre Tuvo confianza En su hijo Que iba a regresar A pesar de todo Lo malo que hizo Pero confió Que él Iba a regresar Lo mismo El día De hoy Nosotros Como pastores Como líderes Tenemos fe Que su familia Va a ser salva Usted va a ir A levantar Esa alma Y la va a traer Aquí a los caminos De Dios Amén El saber Es el que aprendes Memorizando sabiduría Es la que se obtiene Por experiencia Del conocimiento Tú puedes tener Experiencia ¿Verdad? Puedes saber La Biblia Puedes Ser teólogo Puedes hacer Una persona Excelente En todo No te hablo En lo espiritual Te hablo En tu trabajo Te hablo En deportes Te hablo En todas Las expectativas Pero no recibir Entendimiento Ni inteligencia El problema Es que tú No lo sabes Todo Deja que tú Dios pueda En ti Yo no lo sé Todo No porque me crea Una persona Que sepa La Biblia O posiblemente Que tenga Un grado En la universidad No Yo todavía Necesito Aprender Todavía Necesito Entender Todavía Necesito Poner Las cosas En prácticas Porque eso Es importante Porque yo Vengo a aprender De ustedes ¿Verdad? Ustedes no Aprenden Del pastor Solamente Pero también Aprenden De sus líderes ¿Qué es lo que Está pasando En esta iglesia? Tenemos Que grupo De crecimiento ¿Cuántos Están en un grupo De crecimiento Aquí? Levanten su mano Amén Gloria a Dios Para los que no Saben Que es un grupo De crecimiento En nuestra Iglesia hispana Es reconocida Como una célula ¿Verdad? Entonces Entre semana O fin de semana Tenemos Estudios Bíblicos En promedio De estos Estudios Bíblicos Es para que tú Puedas Entender No solo La palabra Entender Y ponerla En práctica Porque Todo esto Es para Crecer ¿Verdad? Tenemos un libro Que se llama ¿Qué? Libro De grupo De crecimiento Y todavía Lo tenemos En venta Ya sé Que pues Vamos Por la mitad Pero estamos Hablando Del libro De romanos Ya vamos A terminar Entonces El libro De romanos Te abre La mente En la fe Y esa es La fe Que cada uno De nosotros Necesitamos Tú quieres Crecer Lee el libro De romanos Eso es algo Grandemente ¿Verdad? Número dos Practicando Lo que hemos Aprendido ¿Cuántos de ustedes Han practicado En ciertas cosas Y han aprendido? ¿Verdad? Una de las cosas Que a mí me gusta Practicar Es correr Tengo 24 años Corriendo maratones Pero he estado Constantemente Practicando Los años Ya no lo hago Porque quiero Ganar una medalla Ahora lo hago Nomás porque En práctica Y por mi salud Lo hago porque La verdad Ahora lo necesito Mucho más Que antes Lo necesito Por dos cosas No me gusta Ver al doctor Porque cuando voy Al doctor Nomás me regaña Nadie le gusta Que le regañen ¿Verdad? Entonces ve al doctor Y ahí vas a ver Los resultados ¿Qué es lo que me dice? Mi doctor Es un chinito ¿Verdad? Y él me dice Too much tortillas Me dice Muchas tortillas Me dice Mucho chile Me dice Y usted ¿Cómo sabe Que yo me gusta El chile Y la tortilla Le digo? Me pesa Entonces me dice ¿Y cómo miras Las libras? No Very good Me dice Entonces ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Estamos poniendo Las cosas en prácticas Entonces Él me manda A hacer ejercicio A tomar mucha agua Entonces Esas son una de las cosas Que tenemos que aprender ¿Y qué es lo que dice aquí? Que prácticamente ¿Qué es lo que tú Has aprendido? Vamos a tener Que tener prácticas En lo que tú Aprendes ¿Verdad? De lo que tú Vayas a aprender En un negocio Lo tienes que poner En práctica Las cosas No se te van a dar A menudo Así o más Porque se te lo van a dar Pero tú vas a tener Que ser un esfuerzo En tu vida Para que puedas Hacer ese cambio En tu vida ¿Cuál es mi esfuerzo En mí? Ir a caminar Ir a correr Y lo hago Porque hablo con el Padre Me conecto Con el Espíritu Y a la vez Corro Sudo Regreso a mi casa Y ya tengo Una diferencia Pensamiento Así que Si usted piensa Correr en un futuro Tenga cuidado No vaya a correr Porque el pastor Se lo dijo ¿Verdad? Pero corra ¿Verdad? Primero comience ¿Qué? Baby steps Paso por paso Primero No vaya a correr Siete o diez millas Porque no lo quiero ver Aquí la semana pasada Dice No pues el pastor Dijo que caminara Diez millas Así que yo le hice caso Me va a meter en problemas Con nuestro pastor Aquí de la iglesia Pero practique Diga conmigo Practique Practicar Es la enseñanza Amén Dice aquí Debemos entrenarnos Para vivir Vidas Piadosas Primera de Timoteo Cuatro siete Dice No pierdas el tiempo Discutiendo Sobre ideas Mundanas Y cuento De viajes De Bueno Dice aquí De viajas ¿No? En lugar de eso Entrénate Diga conmigo Entrénate Entrénate Para la sumisión A Dios Todo empieza En un entrenamiento Para que tú puedas Ser un líder En cualquier motivo Ya sea Un líder De la iglesia Un líder En tu hogar Como esposo Un líder En tu trabajo Todo empieza En un que Entrenamiento Todo empieza De lo bajo Tú no puedes ir En lo espiritual En una iglesia Y que te provean Como un pastor Rápidamente Te pueden reconocer Como un pastor Pero necesitamos Comenzar De la visión De esa iglesia Para que esa iglesia Pueda crecer En ti El crecimiento Viene Primero es Someterte Diga conmigo Someterte Cuántos Se someten A las cosas Del Señor Aquí Cuántos Se someten A las cosas Del Señor Amén Cuántos Que están Casados En su casa Se someten A su esposo Cuántos De los esposos Se someten A su esposa No solamente Porque dice La Biblia Someta Damas Sométanse Al hombre El hombre Está contento ¿Verdad? Pero no Hay que bajarnos ¿De qué? De la nube Porque la verdad Nosotros también Tenemos que respetar A nuestras esposas Así que Sométase Para que las cosas Puedan prevalecer En su vida Si podemos Prevalecer En eso Los chicos Entonces Dios Lo da responsabilidad En lo grande Diga conmigo En lo chico Y en lo grande Amén Amén Gloria a Dios Y con esto Cerramos este mensaje ¿Verdad? Y vamos a leer En Lucas 6.38 Y lo vamos a poner En pies Dice que Den Y recibirán Lo que den A otros Les será Devuelto Por completo Apretado Sacudido Para que Haya lugar Para más Desbordante Y derramado Sobre el regazo La cantidad Que den Determinará La cantidad De recibir A cambio No le vengo Yo a hablar De aquí De las ofrendas Del diezmo Simplemente Que si nosotros Vamos a valorizar Nuestro tiempo Entonces Dios va a derramar Grandemente En sus vidas Párense en este momento Vamos a cerrar Amén Vamos a invitar Vamos a invitar El grupo De alabanza Que pasa En este momento Amén Dice aquí Que es tiempo De reconocer Las áreas Que han venido Afectados Cuál 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 es la área Que tú Necesitas Crecimiento Cuáles Son las áreas Que el enemigo Ha afectado En tu vida Cuáles son Las expectativas Al principio Estuve hablando De expectativas Cuáles son Esas áreas Que tú Necesitas Ya es tiempo Porque el diablo Ha venido a robar Tu identidad Ha venido a robar Tu carácter Tú eres una persona Linda Preciosamente En los caminos De Dios Pero tú no te has Dado cuenta Hay veces Que hasta se te mira En la cara Del amargado Que uno está Tú miras El lenguaje Corporal Tú no eres así Tú eres Una persona Preciosa Y valorizada En las cosas De Dios Tú eres grande Eres dulce Eres bella Eres bello Eres lindo Eres precioso Y tú eres una persona Grandemente Pero el diablo Te ha robado Tu identidad Y no te has Dado cuenta Diga conmigo No me he dado cuenta No me he dado cuenta Diga conmigo No me he dado cuenta Hay buenas noticias Hoy te vas a dar cuenta Quien tú eres En verdad Mente Miro algunas sonrisas Miro que la verdad Mente Miro gente alegre Ese es el Dios Que está en ti Yo siento la presencia De Dios Que está aquí En este momento Yo pueda sentir Su amor eterno Si yo te vengo A predicar Es porque es una Predicación de amor Y yo sé que eso Te puede ayudar En tu corazón No dejes que la ira Te aplaste No dejes que los argumentos Te destruya Tu carácter No dejes que Esto Llega un día más Sabes que Hace muchos años Atrás Yo vivía Con argumentos Vivía con iras Vivía con problemas Todos los días Era problema Más problemas Más problemas Pero llegó un día Que yo dije No más Esos problemas En mi vida Porque la verdad Los problemas Y la ira Te llevan Al hospital Yo sé que Algunos de nosotros Hemos ido Al hospital Y que es lo que Te dan Unas píldoras De estrés Te dan Unas píldoras De ansiedad Que es lo que Te dice el doctor Tú estás bien Pero solamente Estás que Tienes una ira Tienes ansiedad O es todo lo que Tengo Y todavía Le haces caso Al diablo Para que tú Te puedas poner Píldoras en tu vida Hay este día Dios te dice Sabes que Lo único que tú Tienes que ser Es decir Soy honesto Yo necesito Cambiar mi carácter Yo necesito Cambiar mi identidad Yo necesito Crecimiento En mi vida Para que pueda Haber crecimiento En tu vida En tu familia Tienes que comenzar En ti Primero Hay días Familias Que te están Mirando a ti Cómo está Tu comportamiento Si o no Si o no Verdad que si Yo soy una de ellos Yo voy a visitar A mi madre Voy a visitar A mis hermanos Ellos que a lo mejor Están mirando Pero cuando yo Los voy a ver Ellos están mirando Están mirando Están mirando A ver si caigo Están mirando A ver Qué va a pasar Pero tu comportamiento Tiene que ser el amor Tiene que enseñar Ese amor eterno Tú no puedes ser un cristiano Y estar amargado Por el resto De tu vida Tú no puedes ser un cristiano Venir el domingo Aquí Estar bien Y el lunes Estar enojado Tú no puedes ser Un cristiano Estar aplastado Y llegar el próximo Domingo Que sea el domingo No tienes que esperar No tienes que esperar Hasta el próximo domingo En un sermón Tú tienes que estar contento Las 24 horas al día Siete días a la semana Mantener tu equilibrio Mantener el cuerpo del Señor En ti Y decir Señor Todos los días Tenemos que Regogizarse En la presencia de Dios Tenemos que mantener La paz Es tiempo de ese cambio Es tiempo de madurar Es tiempo de crecer Es tiempo De este año Hoy es tu día Hoy es el día Que Dios va a hacer Grandes cosas En tu vida Estamos cerrando En este mes De crecimiento Pero no vamos A cerrarlo Si tú no quieres Crecimiento en tu vida ¿Cuántos quieren Crecer? ¿Cuántos se apuntan En crecer? ¿Cuántos quieren ver A su familia Salvos Este mes que viene? ¿Cuántos quieren ver Sus hijos Venir a la iglesia? ¿Cuántos saben Que Dios puede hacer El milagro? ¿Verdad? Ustedes saben El testimonio De mi hija La mayor Ella ahora le sirve Ahorita son las que Las tres y media Me dice Papá Me estoy alistando Porque me voy A la iglesia ¿Cuándo ha pasado eso? Cuando ella venía De barras De discotecas Y ahora la verdad Vente Me dice Padre Me voy ahorita A Anaheim Porque allá está Mi iglesia No importa No tiene que ser The way Todos somos En un cuerpo En Cristo Pero como un padre No pasa el grupo De altar Pero quiero que también Lo pienses Quiero que extendas Tu mano En este momento Todos Extendas su mano Todos 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 aquí Al cien Al cien hermanos Al cien Todos Todos Cierran sus ojos No pasa nada Cierran sus ojos Van a abrir sus ojos En este momento Lo único que yo quiero Es que deja llevarte Por la presencia De Dios Respira Respira ¿Cuáles son las expectativas Que hoy viniste Para Dios? ¿Cuáles son las cosas Que tú dices Señor Yo necesito Esto en mi área Yo te he fallado Pero yo tengo Esas expectativas De crecer Padre amado Tú me traistes A una iglesia Es para que tú Me puedas dar Salvación Pero también Para que tú Puedas darme Ese milagro Vamos a orar Pero antes de eso Yo quiero hacer Una adoración Lo único que necesito En este momento Son dos cosas Cierra tus ojos Adora Por dos minutos Deja que Dios Rebele en ti Lo siguiente Vamos a cerrar En oración Y vamos a dejar Que el Espíritu Santo Derrame en ti Vamos a orar Vamos a orar Que el Espíritu Santo Está sobre mí Esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Aleluya Aleluya Que es lo que dice La adoración Esa unción Que está en mí Sobre su poder ¿Cuál es la unción ¿Cuál es la unción Que tienes tú? Que Dios te ha dado A lo mejor Has perdido Esa unción Pero déjame decirte Que lo de Dios No se pierde Lo que Dios Ya comenzó En tu vida Y ya lo he hecho Lo único que Dios Va a hacer Es se va a conectar Con el Espíritu de Dios En tu vida Hoy En esta tarde Lo más lo que quiero Es que Los que quieren Pasar adelante Por oración Y aquellos Que también Quieren reconocer A Jesucristo Jesús como su salvador Nuestro padre celestial Hace más de dos mil años Ustedes lo saben El fue golpeado Matratado En la cruz Pero resucitó De los muertos Ese Dios Que resucitó De los muertos Es el Dios viviente Hoy y para siempre En tu vida Si eres tú Y a lo mejor Dices sabes que Yo quiero tener una vida Una relación Con mi padre celestial Yo quiero cambio En mi vida Yo quiero grandes cosas En mi vida Yo quiero un crecimiento En mi vida Si eres tú Voy a contar Uno Dos Tres Quien quiere crecimiento Quien necesita salvación Mira la mano ahí hermana Denle un fuerte aplauso Mira otra mano allá Gloria al Señor Allá Otra mano No soy el mismo El fuego llegó Me consumió No soy el mismo No, no, no No soy el mismo No soy el mismo El fuego, fuego, el fuego llegó, me consumió, no soy el mismo No, 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 no soy el mismo, no soy el mismo El fuego, 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 el fuego llegó, me consumió, no soy el mismo No, 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 no soy el mismo, no soy el mismo Aleluya Dígale a su vecino que está al lado Si tú quieres venir al altar yo te acompaño Dígale a su vecino al lado Si usted no conoce a Cristo Jesús como su salvador Pase adelante Aquí necesita haber más personas que necesitan oración Yo sé que las oraciones tienen poder Yo sé que Dios puede hacer grandes cosas Desde allá atrás si hay alguien que necesita recibir a Jesucristo Pasen adelante Denle un fuerte aplauso aquí a todos que están aquí adelante Como ustedes pueden ver Tenemos un código QR Code Yo soy salvo Que es lo que quiere decir eso Si usted tiene su celular Y usted no es miembro de nuestra iglesia Necesitamos que usted se registre Para poder ayudarles al siguiente propósito Los eventos que tenemos Y más aparte Las cosas que están pasando en nuestra iglesia Así que lo invito a que se apunten Pero antes de eso Vamos a cerrar en oración Mi oración del día de hoy Es en crecimiento Vamos a extender la mano Pero quiero que todos compartan conmigo Esta oración de salvación Vamos a orar en este momento Diga conmigo Señor Jesús Gracias por este día Señor Jesús Perdóname por todas mis ofensas Por mis pecados Perdóname si lo he hecho A mi manera Hoy Hoy Te entrego mi vida Te entrego mis problemas Te entrego Señor en este momento Todos mis problemas Tú eres un Dios Misericordioso Y poderoso Gracias Por darme tu vida Cuando yo no me lo merecía Pero hoy Me llevo Tu paz Tu gozo Tu crecimiento Me llevo a la liberación Estoy sanado Estoy liberado En el nombre Poderoso Cristo Jesús Denle un fuerte palmas al Señor Que se oiga Las palmas Aleluya Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video